La magia te está llamando para que te quedes en un hotel resort de Disney, donde estás rodeado por la celebración más mágica del mundo. La diversión nunca se detiene, con amigos especiales que te saludan. Volarás hacia Aventuras, con tiempo extra en los parques todos los días. El 50 aniversario, aguarda, comience a planificar sus vacaciones en DisneyWorld.com. ¿Por qué te quedarías en otro lugar? ¿Por qué te quedarías en otro lugar?